Volverse al tiempo Dejas mi herido De palabras vacías de sentido Y aprender que otra vez nacen las rosas En desborde de enero y ya no hay frío Y aprender que otra vez nacen las rosas En desborde de enero y ya no hay frío Sentir el corazón que aún es tío Y nadar un ventanal de olvido Para asomar al mundo y ver los días Como un mágico sol siempre encendido Para asomar al mundo y ver los días Como un mágico sol siempre encendido Volverme un tiempo Dejas mi herido Y saber que la sangre aún entona Los cánticos del sueño no extinguido Y que hay un futuro que ya sobra Que el dolor sirvió para enseñarnos Que después del perdón viene el olvido Volverme un tiempo Dejas mi herido Dejas mi herido Con el alma aún sufriendo entre la sombra Más presintiendo que al fin de ese camino El alma con su brillo nos deslumbra Más presintiendo que al fin de ese camino El alma con su brillo nos deslumbra Sentir el alma que crece nuevamente Y que se anima a transitar nuevos senderos Dejando atrás el invierno Dejando atrás el invierno inclemente Para gozar otra vez de un nuevo enero Dejando atrás el invierno inclemente Para gozar otra vez de un nuevo enero Volverme un tiempo Dejas mi herido Y saber que la sangre aún entona Los cánticos del sueño no extinguido Y que hay un futuro que ya sobra Que el dolor sirvió para enseñarnos Que después del perdón viene el olvido